El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones para elegir a los siguientes gobernadores de las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que cada candidato deberá exponer sus propuestas, razón por la cual este domingo 31 de marzo dieron inicio con sus respectivas campañas electorales, con la finalidad de que la población pueda ir conociendo su trabajo. Y aquí te decimos de quiénes se tratan. Hagamos lo correcto, Miguel Torrugo Garza inicia su campaña para contender por la alcaldía Miguel Hidalgo, con 5.000 asistentes en el Deportivo Plan Sexenal, con vecinos de dicha demarcación y simpatizantes de los partidos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, fue como se dio el arranque de campaña de Miguel Torruco, quien fue acompañado por la candidata senadora Ernestina Godoy y por Clara Brugada, quien se perfila para la contienda por jefa de gobierno en la Ciudad de México. Queremos que ustedes, las poblaciones y comunidades de esta alcaldía, se unan a la evaluación ciudadana de la policía, dijo Clara Brugada durante el discurso de inicio. Esto en conjunto a la propuesta de Torruco para calificar a los policías capitalinos y construir módulos en cada colonia. Entre sus propuestas está el disminuir el tráfico con el plan de implementar semáforos inteligentes para contrarrestar la carga vehicular, siendo la alcaldía Miguel Hidalgo la primera en tener ese modo, aseguraron los candidatos Torruco y Brugada. Por otro lado, en un ambiente carnavalesco, con todo y carros alegóricos, los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Gustavo Mendoza, aspirante a la alcaldía de Coajimalpa, Brenda Ruiz, a diputada local y Carlos Madrazo, a diputado federal, iniciaron su campaña acompañados del exalcalde Adrián Rubalcaba, quien busca una senaduría por el Partido Verde Ecologista de México. En el arranque de su campaña, los candidatos realizaron un maratónico recorrido por los cinco pueblos originarios y las 38 colonias de Coajimalpa, en donde Mendoza manifestó que continuarán con los buenos resultados en materia de seguridad y arremetió contra el abanderado de la oposición, al referirse a él como un viejo cartucho quemado que busca reciclar las peores prácticas en la demarcación. Por su parte, Ruiz agradeció a los habitantes que vitorearon el recorrido y los llamó a impedir la llegada de la corrupción inmobiliaria a la demarcación. En Coajimalpa, el cártel inmobiliario no pasará, sentenció. Al respecto, Madrazo exhortó a la población a no dejarse engañar por quienes quieren recuperar sus privilegios, es decir, el PRI y el PAN, ahora acompañados del PRD.